Reyes Queremos darles la gracia desde Cuerpo y Poder a la Asociación APAIMA por venir aquí a una fiesta de celebración del cierre de una exposición y de un proyecto sociocultural para lo que es Madrid y a sus etapas de los barrios más cercanos Reyes va a presentaros a la presidenta APAIMA y nos van a explicar un poquito los actos vamos a ver si la cual es y muy todo Bueno, buenas tardes y muy agradecida por todos los que habéis venido a ver a nuestros chicos Os voy a presentar a Charo que es la presidenta de la Asociación APAIMA que son los que van a representar un baile y una obra de teatro Ella nos va a contar un poco cuál es el objetivo principal de nuestra asociación Bueno, gracias Almudena ¿Dónde ha sido? Bueno, muchísimas gracias Almudena muchísimas gracias a todas las entidades que nos han permitido que hoy estemos aquí porque hemos tenido la oportunidad de poder exponer nuestra asociación durante casi dos meses y eso es muy de agradecer Bueno, pues Reyes ya no las gracias tampoco hay mucho más que decir sobre todo las gracias a esos pedazos de artistas que han querido colaborar a nuestra causa y han mandado ya habéis visto la cantidad de obras de arte que hay en el muro Nuestra asociación es una asociación modesta con grandes logros y con grandes metas una asociación ante todo inclusiva porque entendemos que en la sociedad tenemos que caber todos y os traemos hoy una muestra justo de esto de nuestros proyectos va a ser representada por el grupo de danza Free Day y por el grupo de teatro que tenemos van a hacer una pequeña muestra no va a ser demasiado extenso pero por eso creemos que queda bastante constancia de nuestros objetivos muchas gracias a todos gracias